¡Ahí viene la carreadora! Yo soy Paulina del campo y no de la ciudad, ¿cómo la ves? Borrachita de tequila llevo siempre la alma mía Para ver si así me calmo de esta cruel melancolía Me llaman la tequilera como si fuera de pina Porque a mí me bautizan con un trago de tequila ¡Ay! Por ese querer, pues ¿qué le di a hacer? Si el destino me lo dio para siempre padecer Borrachita de tequila llevo siempre la alma mía Para ver si así mejora de esta cruel melancolía ¡Ay! Yo mejor me voy, pues ¿qué aguardo aquí? Dice que por la carreadera dicen todo Lo perdí Dice que por la carreadera dicen todo Lo perdí